que eso los lleva, pero que luego la condición, el entorno, depende mucho. Yo tengo muy asumido, sin problema de ninguna clase, de que yo sería distinto con el solo hecho de haber nacido en una casa más abajo de donde nací. ¿Todo esto está claro? Jesús, te pregunté anteriormente que si tenía esperanza en el ser humano. ¿Tienes esperanza en la clase política? Yo como ser humano puedo tener, pero que ahora mismo yo no, yo tengo pocas esperanzas. Y te lo digo claramente, en la clase política, en los partidos políticos, tengo muy poca esperanza. No es que yo viva una decepción de mi entorno, y cuando digo mi entorno, pues la política de Huelva o la política de los pueblos de la provincia, que es lo que más me afecta, o la política de España, que más o menos nosotros lo estamos conociendo todo, ¿no? Pero que yo no tengo en el sistema en que vamos, hay una carencia... Yo diría que la suma de muchas ignorancias forman una ignorancia mayor. La suma de muchas ignorancias forman una ignorancia mayor. Cuando la suma de muchos seres humanos que componen una política están basados en una educación bajita, como hemos dicho, pues la suma da unos resultados muy bajitos. Y eso lo estamos viendo. Es incomprensible que pueda ocurrir. Yo no lo comprendo casi. Yo no comprendo lo que pueda... Vamos, es que yo no entiendo al ser humano que pueda ocurrir lo que está ocurriendo. Ojo, y no estoy hablando ahora de Marbella y nada, hablo de Huelva, de Huelva y de la provincia y de todo. Yo, de verdad, perdónanme ustedes, que no lo entiendo. Que yo no entiendo lo que ha pasado en Bea, hombre, por supuesto. Que yo no entiendo lo que pasa en Gibraltar, que no lo entiendo, que yo no lo puedo comprender, lo tengo que asumir. Pero, ¿pero esto qué es? ¿Esto cómo puede ser? Que si quiere hablo de Bea, hablo de Bea, como puede hablar de otro sitio, un pueblo que conozco, posiblemente yo conozco más, Bea. Fuera de los beacinos soy el que más conoce de Bea. Perdón, así alguna vez a lo mejor me he pasado. Fuera de todas las personas que son beacinas, quizás me puedo decir que soy de las personas que más conoce, y cuando digo conocer, conoce el sentimiento. Pero si Bea es el mejor pueblo de la provincia de Huelva, ¿por qué digo que es? Porque es un pueblo que en 40 años que lo conozco, un pueblo que en todas las cosas ha seguido su misma estructura. Digamos, el número de habitantes no ha sido alterado ni hacia arriba ni hacia abajo. Que normalmente un pueblo, una sociedad que haya cambiado por aluvión, no sé, en unos porcentajes muy amplios, pues puede estar sometida a ciertos cambios que digan, Bea no lo conoce, hasta el pueblo no lo conoce y nada más de que lo parió, y es más lógico. Pero un pueblo, por Dios santo, como Bea, en la situación geográfica que tiene, la agricultura que tiene, la población que tiene, que ocurra lo que está ocurriendo, eso da muy mala pinta, ¿eh? Que no traga, lo que ha pasado en Bea y Gibril León no te encaja, ¿no? La sensibilidad no lo traga, no lo traga, no lo traga, no lo traga, yo lo respeto, los admiro, los quiero, porque son personas que yo me abrazo con ellos, pero por Dios santo, eso cómo puede ser, que no lo entiendo. Porque yo entre otras cosas sí creo en la situación social del desarrollo de una sociedad, aquel territorio. Yo creo en la política de los pueblos, yo creo en la política municipal, que creo en ella, pero creo en ella porque, por naturaleza, pues queremos nuestro entorno, nuestro entorno más cercano, que esa es nuestra cultura, nuestro conocimiento más cercano, y sobre esa nos volcamos. Yo mismo, pues no tengo nada que decir que yo me he jugado parte de prestigio, parte de dinero, parte de mis gestiones, parte de mi trabajo, por situaciones de una sociedad, de una localidad, de una política, del desarrollo, de esa comunidad en la que yo, a mí me ha dado tanto, porque no somos otra cosa que acaso en otra cosa nuestro entorno. Y yo soy, que lo he hecho y lo digo y lo demuestro, y entonces como he entregado los sentimientos que yo he creído, pues me quedan muy mal, muy lejanos de yo poderlos digerir, pues cosas tan a ojo vista, tan, no sé, tan, no sé, no las entiendo. Jesús, ¿tú te sientes cómodo en democracia o solo en democracia te sientes cómodo? No, yo me he sentido siempre cómodo, bien, ¿eh? Yo me he sentido gracias a Dios siempre bien. Digo la palabra gracias a Dios y hasta en eso quiero pedir perdón, por si alguno no tiene la que ver, yo soy libre para que cada uno piense. De la palabra a la coletilla esa, creo, gracias a Dios la repito muchas veces, pero no porque yo sea un, digamos, un fanático de religiones, de una ni católica ni de otra, ¿no? En fin, hasta para eso pido perdón, o comprensión, porque yo suelo decir, yo me he sentido bien, gracias a Dios, en todo, hombre, porque yo he vivido también la dictadura, ¿no? Y yo me he sentido bien, ahora, yo, mis armas sí las he tenido siempre por delante, mis armas que son, que han sido siempre, pues, esas, en lo mejor posible, el trato, el respeto a los demás, el agradecer a los demás, mucho, siempre una sonrisa y una felicidad para los demás. Fíjate, Jesús, desde el principio de los tiempos hemos conocido dos clases de guerra, la económica y la guerra por defender una religión, y resulta que en las guerras provocadas por defender la religión siempre murieron más gente. Tiene fuerza cualquier tipo de religión. ¿Es capaz una religión de mover el mundo? ¿Una religión? Sí, pero una religión, el cristianismo sería otra cosa, ¿no? El cristianismo sería otra cosa, me estás hablando de religiones, religión es una cosa y el cristianismo es otra. El cristianismo, como lo entendemos, y como hemos aceptado, y como está en nuestras tradiciones y en nuestra cultura, como el, digamos, el cristianismo como vida de Jesús, que se hace hombre, para enseñarnos, así lo entendemos, con el respeto a quien pueda pensar lo distinto, ¿me entiendes? Eso es una cosa distinta a las religiones, ¿eh? Las religiones serán un conjunto de intereses, que nada tienen que ver con el cristianismo, vamos, a estas alturas, como para meternos esa papa. Jesús, partiendo de la base, siempre, partiendo de la base de que toda generalización acarrea a injusticia, pregunto, pregunto que no afirmo, ¿es el musulmán más agresivo que el cristiano? Vamos a ver, el cristiano no es agresivo, distinto es el católico. Yo quiero, para que puedan entender algo, el cristiano nunca es agresivo. El musulmán, pues llamémosle el musulmán, tienen su Cristo, tienen su Dios, o tengan lo que sea. Lo mismo es de, tiene la paz un cristiano, no sé, de la rama católico, posiblemente, que un cristiano, o llámese de otro, ¿eh? De otro, ¿eh? Pero lo que no creo, como, y quiero que sea distinto, ¿no? Yo creo mucho en el cristianismo. Pero el cristianismo, no en las religiones, que se abrazan. Porque yo diría una cosa, perdóname. Y, hombre, el cristianismo, el poder, las guerras y todo. Lo han dicho muchas veces, digo algunas veces. Dice, ¿qué sería de una iglesia sin Estado, o sin gobierno, me da igual la palabra, ¿no? ¿Qué sería de una iglesia, y habla de las religiones oficiales de los Estados, ¿qué sería de una iglesia sin Estado, pero qué sería de un Estado sin su iglesia? Buena reflexión. Fue mal rollo ahora, Jesús, entre el gobierno y la iglesia. ¿Qué tal? Mal rollito hoy. No. No llega la sangre al río. Sí. Pero cuando gobernaba el PP había mejor sintonía. No entiendo, no creo que llegue, vuelvo a decirte, que llegue la sangre al río. Hombre, si quieras que haga una reflexión, pues al respecto. Hombre, la sociedad española, entiendo, por lo que a mí me ha llegado, por la lectura, por fin, por las influencias que aquí, por tonterías, y tenemos que conocer nuestro entorno, ¿no? Y nuestro entorno es muy reciente, y no tenemos que apartarlo del ser humano actual. Que los seres humanos no pueden cambiar en 50 años, ¿eh? Ni en 100 años. Y venimos de una guerra antelmano, y venimos de una guerra civil, ¿eh? Del año 30 y tanto, ¿eh? A mí eso, un ser humano no se cambia de la noche a la mañana. Según, y así pues lo vemos con su entorno, yo pienso que sí, se hicieron barbaridades, barbaridades. Ya se hubo, se metieron con la, con el tema del clero, con las iglesias, y hubo, no sé, creo que hubo seriamente una división entre el gobierno de entonces y las iglesias. Hoy se ha tomado muy en cuenta ese detalle, ¿eh? Tú ves todos los políticos de izquierda, todos allí delante en la profección. ¡Eso están todos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hasta los comunistas, Jesús! ¡Pu! 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 ¡Por supuesto! Esto es una lección tomada, ¿eh? Una buena... Hasta los comunistas vemos... Sí, por supuesto. ...en Semana Santa detrás del paso. Es que yo lo respeto, pero estudio y digo, fíjate cómo, cómo he aprendido, cómo voy a decir. La fuerza de Dios. Hombre, claro, bueno, la fuerza del clero, la fuerza de... La fuerza de Dios, o no sé, el buscar votos entre los cristianos. Además, además queda la fuerza del clero. Que ya hasta los comunistas, hasta los comunistas quieren coger el voto del cristiano. Están allí antes de empezar, de salir la procesión. Están todos allí. Sí, hombre, bueno, ya está bien. Yo he querido hacer esa reflexión. No, pero muy buena, muy buena. Creo que es una... Muy buena. Bueno, que es una... Bueno, es un detalle de nuestra sociedad de que, oye, el clero como tal, no es cristianismo, porque no es un poder que, oye, estar fuera tampoco nos lleva a ningún lado. El ser humano es muy complejo y la sociedad es muy compleja. Me da la sensación, Jesús, que tienes ojos en la nuca, aparte de los que te ven los telespectadores. Yo... Yo... me defino y digo al hombre, digo que el ser humano es un animal irracional que piensa. Y yo soy un pensador, eso sí, creo que sí. Yo pienso mucho. Ahora, entiendo que soy un animal irracional que piensa. Eso creo que se define así. Entonces, bueno, estoy en el mundo, los sentimientos me llegan, nadie me ha obligado a nada. Ahora yo busco respetuosamente con las cosas, busco la profundidad salen los detalles, amo, quiero. ¿Normalmente sueles dejar para mañana lo que hoy no puedes hacer o no has podido hacer? Bueno, yo ahora mismo el día se me hace corto. Las 24 horas se me hacen cortas, pero normalmente no se puede dejar. es que mañana tiene otras cosas, ¿eh? Tiene otras cosas. Yo intento de hacerlo todo. Prima el tiempo. Es decir, las 24 horas del día hace lo que todo es las 24 horas, porque luego el día siguiente tiene otras cosas. Hombre, la naturaleza, la vida es limitada y entonces también sería absurdo de decir, pues yo toda, todo lo que yo quiera hacer en un día lo voy a poder hacer. pues tampoco es lo que ocurre que quizás se dejen las otras cosas menos eso, pero que como lo deje para mañana, entonces mañana tiene otros cientos de cosas. ¿Te consideras Jesús un hombre libre o tienes alguna cadena que te ata a algún punto negativo de la sociedad? Yo, gracias a Dios, siempre doy gracias a David. Yo, gracias a Dios, me dicen, pero que si estoy libre, no, no porque me lo dé a mí ningún, no sé, ninguna situación, política, ni ni cosa, el que piense ser libre porque está en democracia o piense ser libre porque está en otro sistema, con respeto, pienso que va viado, ¿sabes? El que piense ser libre por su entorno, por su exterior, pienso que va viado, es decir, si me siento libre o me siento bien o lo mejor posible, no tampoco es la gloria continua en cada minuto del día, pero bueno, como dice aquel, dice, no te cambies por nadie, no vayas a salir perdiendo, yo no me... Es verdad. En el instituto había, había un grabado, un grabado que, grande, que decía, Cristo os hará libre, que quería decir, sigo dándole vuelta, no sé si tiene alguna relación con lo que ha dicho. Yo pienso que es una frase manipulada, porque ni es el lugar, ni es el sitio que tiene por qué estar. Pienso que al cristianismo, a la enseñanza de Cristo, lo que tenemos de enseñanza de Cristo, pues podemos llegar por, no sé, pero poner las cosas, no hay que perlas, hay un tema en la Biblia que dice, no des perlas a los cerdos. Yo hablo mucho, y perdón, es una cosa que está muy de actividad en Huelva, actividad en Huelva, por ejemplo, las obras de arte, el arte en la calle, pero hombre, usted, ¿cómo usted? Yo una obra de arte mío, ¿la voy a poner yo en la calle? Si es que lo hago, mi obra de arte, tiene que estar condicionada, en un momento, todas las cosas, tiene, bueno, por ejemplo, hombre, me gusta la naturaleza, me gusta cómo nace un niño, me gusta cómo nace eso, un niño que nace al día siguiente, no hay una preparación, entonces el conocimiento, la valoración, no se la entrega, el abrazo, el conocimiento, que tú le tienes que hacer una obra de arte, tiene que estar en un sitio determinado, en un sitio donde tú, ya tú te condicionas para ir a verla, para ir a verla. Ahora, obras de arte, en la calle, en la calle Concepción, o en la calle de una obra de arte, yo, la mía, si la tuviera, que no la tengo, si la tuviera, la mía no se pone, porque la mía cuesta, y la mía no se pone en la calle, la mía se pone en un sitio, donde tú, digas, yo quiero verla, esta obra de arte, yo cojo el camino y te voy, me condiciono, en fin, es un tema de la historia, que está por aquí en Huelva, se ha dado. Yo pienso que los seres humanos, nos entendíamos muy bien, Jesús, hasta que llegamos a la torre de Babel, ahí se acabó, creo, el entendimiento entre los seres humanos. Hombre, ya yo ahí, hombre, yo pienso que la torre de Babel, es cada día, la torre de Babel, se está construyendo cada día, es un hecho elemental, por ejemplo, aquí estamos con un aficionado al fútbol, el fútbol es sociedad, el fútbol es cultura, porque es cultura, porque se ha reconocido hoy día como cultura, el fútbol es cultura, y lo que sí, como sabes, pues hoy mismo, tú ves partidos internacionales, que ahora mismo a lo mejor se están moviendo, me entiendes, ¿qué ocurre? Que hay un mismo idioma, eso es elemental, que se tenga un mismo idioma, para comunicarse en todo, pero usted sabe lo que es la comunicación, y sin embargo estamos cada día, un poco, creando esa torre de Babel, creando, pongamos caso, como ahora mismo pasa a nivel de España, no sé, los catalanes de una costumbre, de una lengua, del otro, por Dios santo, pues ahí tiene un detalle, que es el fútbol mismo, o sea, que la torre de Babel, no es la de aquella, la torre de Babel, es la de hoy, porque lógicamente interesa, en el momento que se habla, ahora mismo, en el mundo, en la aldea, el mundo es una aldea, cuando me interesa, lo digo, y ahora, ahora no es una aldea, ahora está Barcelona, ahora está Cataluña, y ahora está Bilbao, y ahora está Estados Unidos, ¿no ve usted? El mundo es una aldea, y ya se acabaron, yo pego una voz aquí, se entera el del vecino, el de la parte de allá, y a mí me influye el catalán, y me influye en todo, y lo mínimo, lo elemental, que tenía que ser, que la comunicación, es lo más elemental, que tiene todo, no digo ser humano, todo animal, su herramienta de sobrevivencia, es la comunicación, y si en esta cultura, no se cuida la comunicación, y sepa usted, que el que sepa cuatro idiomas, tiene carencias, entre otras cosas, es que dice, bueno, pues la solución, es decir, estudiar inglés, y la solución es, estudiar francés, para que me entienda, pues usted, si estudia francés, y estudia inglés, usted va a tener también, otras cadencias, que quizás no sepa, dónde está la palma del condado, o existe algo, puede ocurrir, eso, pues eso hay que tenerlo en cuenta, la comunicación, el hablar, es un ser, que es necesario, para sobrevivir, y el ser humano, aquí viene a muy pocas cosas, más que sobrevivir, con sobrevivir, ya va preparado, Jesús, ¿cuál es la gran horterada nacional? Una cosa así, sin, sin, sin horterada, bueno, ¿qué te parece una horterada? A mí me parece una horterada, por ejemplo, ya donde, donde ya luego se ven, no sé, se ven ya manifestaciones, los defectos, las decadencias, de una sociedad, ojo, eso no está ahí, no se va a ver, eso tiene sus manifestaciones, por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo, también vuelvo a decir, perdón, si alguno lo defiende, el botellón, por ejemplo, y que se abre las televisiones, usted se tiene que reunir, usted se reúna, pero no haga más, por ejemplo, es decir, ya un desvío, de esa masa, un desvío, se me ha ocurrido ese detalle, como lo mejor otro, pero bueno, quizás en el tema del botellón, pues todo es una cosa, no sé, individual, haga usted una fiesta, que vuelva, y otra en Sevilla, que no tiene por qué, si todas las cosas son individuales, por ejemplo, pero no, esa, como ese condicional, he dicho el botellón, por ser una manifestación también, de las cosas que tenemos, ya también, o tenemos, tenemos una falta en las ciudades, en los que en Huelva son, por ejemplo, de seguridad ciudadana, una falta grave de seguridad ciudadana, ¿a resto quién lo dice? Pues claro, no se puede, una corporación municipal, no puede decir que hay seguridad en Huelva, porque salga a las doce de la mañana, con guardaespaldas, por la calle Concepción, que yo sé, la seguridad ciudad ciudadana, es a las tres de la mañana, en una calle de Huelva, que sigue siendo Huelva, a las tres de la mañana, y no se está siempre a las tres de la mañana, por capricho, pues es que van la gente porque quiere, no, mire usted, porque quiere o por necesidad, tú necesitas hoy día, cualquiera, pues es mi vida, mi eso, de ir a urgencia, de ir a un médico, lo que sea, a las tres o las cuatro de la mañana, y a ver si llegas al servicio, si antes no están, eso, no hay seguridad, y están, son ya muchos, muchos y muchos los ciudadanos, unos lo decimos, y otros no lo dicen, no me estoy dando más cuenta a las cosas, pero sin sufrir, un atraco en Huelva, quien no la haya sufrido, es porque no ha andado por Huelva, y yo les exijo que ande por Huelva, que a las cuatro de la mañana es Huelva, y la policía, es decir, los medios de seguridad, están también, señores políticos, que Huelva a las cinco de la mañana, y a las seis, y a las siete, a todos los políticos, sean los de Huelva, y los de Sevilla, los de todos, sigue siendo Huelva también, sigue siendo, así que, vigilancia, me la valora usted, a esa hora, y pasa usted, por donde usted tenga que pasar, hombre, si la mitad de la veces, como es natural, si no le ha pasado una cosa, es porque nos rodeamos, y cogemos por otro sitio, y no vaya a salir de noche, y no vaya a jantar por aquí, pero eso, cuando se dan esos datos, ya hay que decir, en la ciudad no hay seguridad, y no hablo de una situación política determinada, de un ayuntamiento, eso que otro, a lo mejor lo está haciendo, pero quiero abrirla, que la seguridad ciudadana, hay que medirla, en todos los sitios, y a las horas que se quiera medir, no, esto me lo dijiste Barcelona, o decirte Madrid, que me imagino que todo es, es parecido, eres valiente, está en primera línea de fuego, no te hace falta, pistola para disparar, verbalmente, también puedes, exponer tus, tus ideales, no, tiene ningún, hay otros que lo hacen con pistola, Jesús, eso que tú has dicho, esa manifestación, esa petición, ese deseo, esa reclamación, ¿lo haces a través del diálogo? Hombre, ¿otros negocian con la pistola aquí? No, yo, yo ya he quedado, yo lo entiendo, porque bueno, no es mi, es que no, no me entra, pero existe, no me entra, ha habido conversaciones, ha habido conversaciones con la pistola encima de la mesa, hombre, claro, que existe, claro, por supuesto, que existe, pues totalmente, que existe, yo, me imagino que claro, que por supuesto, que existe, pero es que yo, pues digamos, por casual, el otro día hablaba con, bueno, con personas, me trato con mucha gente de seguridad, a mí me encanta, hombre, y son personas que están haciendo sus servicios, por ejemplo, si nos trasladamos a 40 años, bueno, a 30 años, pues teníamos, por ejemplo, por las personas, los deducuentes, nuestros, los nuestros, los que es normal que tenga una sociedad, y son conocidos, y son migrados, y son, y se conocen, pero es que hoy el problema está, que ya son los de antes, más los que no conocemos, y hay mucho, que eso ya todo lo estamos, lo estamos viendo, ¿no? Déjame complicarte la vida con unas cuantas preguntas, Jesús. Ah, no creo, bueno, sí, no sé, es perpéntrica, posiblemente, pero dame una respuesta convincente, ¿qué busca un borracho en el fondo de una botella? Borracho en el fondo, pues vamos a ver, un borracho es una persona que ha, pienso que no es más, que ha desviado su, que ha desviado su, no sé, que ha desviado su, su, una trayectoria lógica de valoración humana, en su ser, nada más, y se ha ido desviando, y ojo, que, que tú empiezas a andar aquí, y al primer día estás aquí, pero al segundo o al tercero, el tiempo te hace que cada día está más semano, entonces, cuando tú me has hablado del borracho, es quizás una persona que simplemente, en un momento se desvió, y pienso que es de la valoración humana, de la valoración del ser humano, se ha ido desvalorando, y ha ido encontrando, no sé, unos caminos más, más fácil, hoy un pasito, mañana otro, y cuando se dan cuenta, está en esto de la botella, y pienso que el tabaco, el tabaco, y el borracho, lo que sea, en fin, pienso que es una droga también, pienso que es una, que es una droga. ¿Qué busca el ser humano, en el universo? ¿Por qué se invierte tanto, 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 en ir más allá, de lo desconocido? Pues yo creo, para huir de lo conocido, buena respuesta, creo que es para huir de lo conocido, ¿qué te altera? No se puede andar mucho, a buscar cosas, porque las tienes muy cerca. ¿Qué te altera el ritmo cardíaco? Pues yo, no, no, no me lo, normalmente, no sé, hombre, que tampoco quiero decir, que sea una persona que yo no me afecte en nada, no me afecte en las cosas, pero bueno, lo que sí es que estoy acostumbrado, entonces las, mi ritmo normalmente la asumo lo mejor posible, ¿no? Aunque tenga también mis latigazos, ¿no? Todo, todo lo que sabe Jesús Moya, ¿de quién lo ha aprendido? Hombre, yo, yo, no sé, yo, no sé, me intento, no, para sobrevivir. Lo poco, lo mucho que pueda saber. A mí no me lo han enseñado, aunque mis maestros, mis maestros, las personas que tuve cerca de mí, que tanto influyeron, a mí me enseñan todos, entre otras cosas, yo quiero ser una esponja, recibir de todos, ¿eh? Ajá. Quiero recibir de todos y de hecho recibo de todos. ¿Con quién, con quién te gustaría compartir media hora de diálogo, un personaje conocido, un personaje famoso, no famoso? El diálogo, yo, a mí, es que a mí me gusta compartir, con todo, hombre, yo, ahora mismo, hombre, quizá con las personas o con aquellas cosas que se pueda, que yo vea, porque todo no está en, no sé, en primera línea de justicia, todo no está en la primera línea de justicia, ¿eh? Por ejemplo, ahora mismo, bueno, la vivienda, que estupendo, que eso, el ensayo, lo otro, lo otro. El problema mayor que tiene el ser humano, no problema nada, a mí me gusta, ya va, ya tiene que empezar a dejar de llamar el problema, son situaciones para arreglar. Hoy día, el ser humano tenemos una gran decadencia, se va alargando la vida, la vida está más individual, más solitario, entonces, el tema que está en temas de residencia, temas de hoy día, los ayuntamientos, todos los pueblos, digo ya, todos, y la gente vuelva, pues ya vuelva a una ciudad con 140.000 habitantes, pues vuelva, tenía que tener en distintos sitios, ¿eh? Tiene que tener residencias de ancianos, sitios donde poder vivir, donde poder estar, y que la gente, es decir, sitios, sitios adecuados, en fin, eso, ahora mismo, yo creo que esa es una decadencia, a nivel social y político, que hay grande. Hombre, la atención en las casas, a los enfermos, a las personas solas, a las personas ya necesitadas, es que para mantener una sociedad como la nuestra, no sé, con un nivel de vida bueno, que nos abrochemos los zapatos, ¿eh? Que son muchas, ¿no? Es decir, tenemos esto, y ahora, pero bueno, es que tenemos esto y hace falta, el tema de pensión hace falta, pero ¿y el tema de atención a domicilio? Hace falta, y residencia, y lo que te he dicho, residencia, vamos, yo de aquí, hombre, a mi pueblo, a mi esto, que es Huelva, como es natural, a quien yo entrego, y yo quiero, y quiero a todos, ¿no? Hombre, a nivel político, a Pedro Rodríguez, que para mí es una persona querida, ¿no? Y también conmigo tiene una buena atención, pero que no se olvide de las, de las, de las residencias, de las residencias, no ya como, y darle también un acto cultural, ¿no? Es decir, son residencias ya de mayores que no pueden otra cosa, no, hay que ir adaptando a personas ya, que están todavía bien, pero que se vayan adaptando, y tienen que ser sitios importantes, que tengan su luz, que tengan, eh, un bien vivir, que tengan, y eso, eso es una modificación que nos toca, vamos, en nada, ya, ya, ya nos está tocando. Calidad de vida. Y ahí, porque es tontería, yo en lo poco que yo también, en lo poco yo he conocido ya una transformación, digamos, familiar, familiar, por caso, yo conozco, cuando mi abuela, por ejemplo, pues era el centro de, el centro de atención de la casa, y tenía tres o cuatro o cinco hijos, lo peor para mi madre, y ella era allí la autoridad, lo que mi abuela decía, pero no con que crean la gente que era porque nos mandaba, no, es porque la cultura y la educación, en ese momento, pues así nos hacía, lo mejor para mi abuela, y veníamos a la feria, venga, el heladito para la abuela, mi padre.